Será en octubre cuando el cubrebocas regrese a ser una medida obligatoria para los operadores del transporte público en la ciudad zapatera. Así lo dio a conocer el presidente de los transportistas coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno. La permanencia promedio de un usuario normal en un camión es de 28 minutos. No es tanto a comparación de lo que dura un chofer. Un promedio de ocho horas diarias en una cabina muy pequeña. Los contagios pueden ser más viables. Por eso es que ellos tendrán primero el cubrebocas que los usuarios, expresó Villaseñor en declaraciones publicadas por El Sol de León. El ya mencionado agregó que también se dará paso a una campaña para implementar el uso de cubrebocas en quienes utilizan este servicio. Incluso señaló que en el pasado se logró una participación del 95%. Fue un 95% que sí lo utilizaban. Esto contabilizando a través de las cámaras. Algunas personas que se suben siguen utilizando el cubrebocas. Esa parte me agrada bastante. Ojalá la gente se sume otra vez. Esta temporada de frío va a traer otra vez otra ola y bueno, hay que prevenirnos. Agregó. Informó para Canal 13 Camila Islas.